El lorado, ¿quién tiene el lorado? Ah, el lorado. ¿El lorado no tienen allá? ¿Ese es rojo? Sí. Ahorita me lo presento. ¿Te pregunto el lorado? Ah, ya se está secando. Mira, es muy loco tu trabajo. Bueno, aquí también hay fútbol para diseño. ¿Ah, lo vas a ocupar? Sí. ¿Verdad? Yo ya hice una apareciente. Ay, mi camisa estaba manchada. Me asusté. Ay, qué bonito. 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 Ok, a ver. Ponlo en el fondo. Que no se va a ver. No. Es bien.